Ando por acá caminando, ando por RTN, ando caminando, vengo por aquí, va, miren, encontré visita, ¿de qué estarán hablando? Esta gente del campo, sí, 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 ven del interior, ¿Estamos perdidos? ¿Qué pasó? Don Rubén Bastía, Rubén Bastía, bienazo. Acá estamos, acá estamos, nos encontramos con los chicos y nos estamos tratando de ubicar. ¿Ah? ¿El grupo se llama? Estirpenito la leña, el faraja o el zapo. ¿Y qué tiene ahí la mano? Muéstrenme, muéstrenme. ¡Anda preparado! De al faraja Aguá del Zapo, ¿cerca de dónde? De Aguá del Overo, 65 kilómetros de Zapala. ¿Para el lado de...? Sería al sur de Zapala. Ah, ¿para el lado de Junín? Sí. Qué bien. Bueno, un gusto presentarlo. ¿Su nombre, amigo? Esteban Jara. Más cerquita por acá. ¿Y usted? Pedro Mena. Diego Mena, también de Aguá del Zapo, bueno, ahora radicado un poco en el Keni, bueno, dejando a los muchachos para el programa de un señor, de un tal Monsanto. Acá andamos, con Verónica. Bueno, Rubén, qué gusto que esté usted aquí con ellos, justo. Sí, el manager. Ah, el manager. Pero vea cómo andan, ¿no? Acá estamos, sí. ¿De eso se trata la fiesta del puestero? Exacto. Encontrarse, bueno, todas las fiestas de la provincia es fortalecer la cultura, la tradición de cada región, de cada paraje. Y encontrarse en la capital con el mismo objetivo que es difundir cada uno sus temas, ¿no? ¿Y hay una posibilidad que ellos estén en Junín, entonces, a la fiesta del puestero? Sí, acá ya lo arreglamos. Ah, ¿sí? Sí, sí. Medio chivo le va a hacer. ¿Qué le parece? ¿Están contentos? Sí, se da la oportunidad, sí. Muy contentos. Ah, ¿sí? Jovencito. ¿Falta algún músico más o no son los tres? No, son los tres para abrirnos. ¿El grupo se llama? Estil Vilitaraleña. Mande un saludo para toda la provincia de Neuquén, a ver. Vamos, métale. Bueno, un saludo grande para toda la provincia de Neuquén, la audiencia en general, de radio y producción de Neuquén. ¿Familias? ¿Familias? Mena. Familia Mena. Un saludo grande para la gente de Chocay y Consura. ¿Nombre para alguno? Horacio Mena, Carlos Mena, que está por Zapala. Familia Puleos también. Yo un saludo a la familia de Pecún Leufo Arriba, Paine Milla, José Jard. Así que mi familia también, que está por Zapala. Amigo, qué gusto estos jovencitos, como usted hoy hablaba en la radio, ¿no? Sí, sí, así que los vamos a esperar, bueno, que sean con mucho éxito sus presentaciones. Ajá. Y bueno, nosotros los esperamos 7 y 8 de diciembre en el Pre-Puestero. A toda la provincia de Neuquén invita. A toda la provincia de Neuquén. Es el Pre. El Pre-Puestero para los jóvenes de 18 a 24 años de edad. Dos días. Y en dos días, 7 y 8, y así que los esperamos. La previa. ¿Y este fin de semana dónde está usted? En la Feria Internacional del Turismo en Buenos Aires, en la rural de Palermo. Ahí vamos a estar difundiendo todo lo que tiene que ver con la fiesta en este caso particular. ¿Qué día van a estar ahí en la rural de en vivo ustedes? Este próximo fin de semana. Ahora. Esa, hoy, domingo, estamos en la rural de Palermo. Muchas gracias. ¿Su nombre, amigo, me dijo? Gastón Mena. Bueno, se dan las cosas, las casualidades de la vida, ¿no? Mande un saludo a su familia. ¿A dónde? Un saludo grande para mi viejo. Nombre me loco. Para Horacio, para mi mamá Juana, y para toda la familia allá del pago donde venimos. Un gusto que se hayan juntado. Saludos para todos. Nos vemos. Gracias, hermano. Hasta luego. Me voy yo también. Chao. Chao. Chao.